A ver, callado, uno para que escuche, va el vacía. El fuego de la esperanza, el fuego de la esperanza nos caldea el corazón. La lluvia y el guitarrón son nuestra dulce venganza. Si estoy en el matadero es por codicia y traición en contra de la nación a manos de un grupo artero. Yo hablo por los intereses del caliche de mi tierra, pero nunca en una guerra gana el que se lo merece. Así que estáis chistositos, malmacedistas, hijos de puta. Ven, enfréntate con el mío. Veamos que lo disfrutas. Sobre mojado en tu escudo, sobre mojado en tu escudo, les ha venido a llover. Anda a pedirle al champú que te venga a defender. Te están sudando las manos, te cuesta ser espontáneo. Hoy matas a tus hermanos por proteger a un foráneo. Preso de la cobardía, con canto y con poesía te veríais derrotado. Estás envalentonado, verseando entre malhechores. Si fuerais de los mejores, te enfrentaríais conmigo, pero estáis buscando abrigo del lado de los traidores. ¡Vamos! Con tu cerebro de hormiga Con tu cerebro de hormiga no alcanzas a comprender Que la patria es un deber y que a derrotarte me obliga Ahora estás en la intriga por querer ser un valiente Y es de sangre la vertiente que por idiota has vertido Pero que verdad te ha servido apoyar al presidente La intriga es la del Congreso, que a todo el país le miente. Yo defiendo al presidente, no le temo a sus fusiles Malmaceda está en la gente Tú no eres un valiente mierda Soy la voz de los que esquivas Soy la voz de los que esquivas Y ante ustedes no me endeblo Porque a traicionar al pueblo Te obligaron los de arriba Mi esperanza sigue altiva Pa' defender la verdad Chile quiere libertad Y yo soy balmacedista Pero el torpe congresista No sabe de lealtad Toma, cábate un hoyo donde quepa allá adentro Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¡Tú, tú!